La administración urbana y territorial es un facilitador para la salud y el bienestar. El último año destinamos una inversión de más de 1.400 millones de pesos en obra pública funcional, que incluye 25 proyectos del gobierno estatal y 154 del plan de obra pública municipal. Destinamos más de 480 millones de pesos a nuestro programa de movilidad para la realización de 90 obras que incluyen la construcción y rehabilitación de viabilidades, banquetas, alumbrado, por mencionar algunas. El programa permanente de bacheo cubrió una superficie superior a 176.000 metros cuadrados utilizando 25.000 toneladas de mezcla asfáltica. En materia de agua potable y drenaje sanitario, diseñamos un programa de 13 obras con una inversión de 94 millones de pesos. Obras pluviales que se suman a las 20 realizadas por esta administración en años anteriores y que han beneficiado a 200.000 habitantes en 120 colones. En suma, en estos cuatro años, hemos invertido más de 5.000 millones de pesos para la realización de 918 obras en el programa más grande de infraestructura de la historia de los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!